Yo fui citado hace más o menos unos 10, 15 días por el señor Intendente, por el doctor Lunghi, su jefe de gabinete, el señor Julio Licchiribetti, y también estaba presente en la reunión el arquitecto Guadaña, el jefe de obras públicas. A raíz de esta citación yo concurrí, bueno, me manifiestan que tienen intenciones de que uno de los ejes centrales del festejo del Bicentenario sea la recuperación del Teatro Cervantes y que ellos están dispuestos a hacer todas las gestiones que sean necesarias como para que esto se encamine. Después sé que han tenido reuniones con la universidad, con el señor Rector, con el señor Tassara, y bueno, a raíz de esto me avisan que el lunes, el sábado, venía el señor Aveluto, el ministro de Cultura de la Nación, que después resultó que no pudo despegar el avión por cuestiones climáticas, y vino en su reemplazo el secretario de Cultura y Creatividad del Ministerio de Cultura de la Nación. Y bueno, con él sí estuvimos revisando, en realidad la reunión fue una cuestión muy informal, estuvimos en el Teatro Cervantes, porque lo más importante ahí es ver la obra, ver la maravilla de esa arquitectura, la maravilla de qué es el Teatro Cervantes, y el estado de deterioro que evidentemente se agudiza, porque ahora se ha roto un vidrio de la cúpula y bueno, entran palomas, cae agua, eso es lamentable. Se va deteriorando con el corte del tiempo y las inclemencias del tiempo. Sí, lamentablemente. Yo no sé si son inclemencias del tiempo, porque me llama la atención que se haya roto un vidrio de la cúpula, pero bueno, algo ha pasado o alguien ha pasado y ha hecho algo. Y bueno, lo ha visto, ha quedado muy impresionado con lo que es el teatro. Ya lo habían quedado maravillado la gente de la Universidad de La Plata, la gente del Teatro Colón. Bueno, esperemos que esta vez logremos lo que estuvimos a punto de conseguir en el 2015 mediante la gestión de, bueno, de un funcionario que era de Tandil, el señor Diego Bocio. ¿Y qué presupuesto aproximado estamos hablando para poder restaurar esto? No, estiman más o menos, por ahí no se lo dotaría de la tecnología que es necesaria, sino que a lo mejor de lo que se trataría sería de la recuperación edilicia y de las cuestiones esenciales para que pueda funcionar como teatro. Por lo que a lo mejor se podía simplificar la obra. En aquel momento, por la obra total se estaba hablando de más o menos unos 27 millones de pesos. Actualizados a la fecha serían un monto mayor. Y a lo mejor serían así 40, 50 millones de pesos, una cosa así. Pero bueno, totalmente necesaria la recuperación de este lugar emblemático y tan bello también. Y yo creo que sí, además ya no es una cuestión de colectividad española, ya es una cuestión de Tandil. Les hice saber la antigüedad de la institución, que hoy, este año está cumpliendo 145 años, es una institución del año 1873, un teatro de 1887. O sea, estamos hablando de que... De historia. De, claro, esto es historia. Y es una historia que en el transcurso del tiempo se va a unar casi con el comienzo de la República Argentina, porque 40, 50 años de diferencia en el transcurso del tiempo es nada, es casi lo mismo, es casi igual, es casi coincidente. Así que, bueno, yo ruego que esta vez se consiga. Digo, reitero, el municipio ha puesto mucho énfasis en esto, lo quieren hacer, ellos tienen más herramientas, más conocimiento, más llegada que nosotros, por supuesto, desde luego que sí. El apoyo de la universidad estuvo y sigue estando. O sea, que, bueno, tenemos dos puntales importantes que están empujando junto con la ilusión nuestra.